Un nuevo caso de suicidio se presentó el pasado sábado en la ciudad de Cartago. El caso ocurrió una madrugada en una vivienda ubicada en la calle Primera con carrera Primera del barrio Hortés, donde un joven de 15 años puso fin a su asistencia ahorcándose con un lazo atado de una viga de madera en su habitación. El cuerpo del menor fue hallado por su padre. Versiones de vecinos indican que el joven estudiante de noveno grado había dejado una carta a su familia explicando los motivos de su fatal decisión. Este es el cuarto caso de suicidio que se presenta en Cartago este año y el segundo la semana pasada, en la que el psicólogo y docente Gerardo Albeiro Diosa, de 26 años, se suicidó en el corregimiento de Zaragoza.